El día 14 de febrero, conmemoramos para Linares un día muy especial y muy importante. Con ocasión de ello, hemos presentado, hemos registrado una moción, bajo el título Plan Linares Futuro, 8 años de incumplimiento. El próximo 14 de febrero, efectivamente, se cumple el octavo aniversario de la firma del Plan Linares Futuro. Con esta moción, desde el Partido Popular, pretendemos, en primer lugar, dar a conocer y hacerle refrescar la memoria a todos los ciudadanos linarenses qué es lo que la Junta de Andalucía nos prometió en el año 2011, qué es lo que a día de hoy se ha cumplido y lo que no se ha cumplido y qué es aquello que nos vendió a bombo y platillo. En este documento, este es el marco, el acuerdo firmado a las 23 horas del 14 de febrero de 2011 en la ciudad de Sevilla por parte de representantes de la Junta de Andalucía, en concreto los consejeros de Economía y el consejero de Empleo y por otro lado representantes sindicales. Pues bien, uno de los objetivos fundamentales, como señalan el primer acuerdo y el segundo acuerdo de este Plan Linares Futuro, era la revalorización del Parque Empresarial de Santana para convertir este espacio en un gran suelo industrial capaz de atraer a nuevas industrias y empresas a la ciudad de Linares que sustituyeran a la ya cerrada fábrica de motor. Han transcurrido ocho años y vosotros podéis verlo, todos los ciudadanos de Linares, bueno, si hasta ahora no lo podían pasar a verlo, el Parque Empresarial de Santana cuenta con 275.000 metros cuadrados, cerca de 50 naves y de ellas hay más de 30 que están vacías. Eso es el primer acuerdo que la Junta de Andalucía nos prometió hoy hace ocho años y que no se ha cumplido. Nos prometió también la Junta de Andalucía a la ciudad de Linares hace una década, hace diez años, el ramal ferroviario. El ramal ferroviario parece ser que por fin llega a la ciudad de Linares, esa infraestructura que va a permitir conectar las empresas que, si algún día lo conseguimos, se ubiquen y las que ya están, las que ya existen, en el Parque Empresarial de Santana con Badollano y a su vez con el eje ferroviario nacional. Llega con retraso, tenían que estar finalizadas porque están subvencionadas con fondos europeos y el compromiso fue su finalización en el año 2015. Llega también por ahora con cuatro años de retraso. Esperemos que su término de esa infraestructura no se prolongue más en el tiempo. Se nos prometió también por parte de la Junta de Andalucía el puerto seco. El puerto seco de Linares ni está ni se le espera. Es una infraestructura, hubiera sido una infraestructura sumamente importante para el desarrollo de transportes y mercancías, tanto por carretera como por red ferroviaria, para la ciudad de Linares. Y ahí hemos perdido una década. En esos diez años, muchas poblaciones de la provincia de Jaén nos han adelantado. Hace poco hemos visto a través de los medios de comunicación como ciudades como Guarromán se han convertido el polígono industrial de Guadiel en un claro ejemplo de lo que tenía y de lo que podía haber sido Linares y, sin embargo, no lo es. Pues bien, como digo, con esa moción pretendemos hacer ver a los linarenses y que sean conscientes de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Venimos de cuarenta años de nefasta gestión socialista que han llevado a la ciudad de Linares a ocupar, a ser, por desgracia, la ciudad con mayor tasa de desempleo, a tener el título honorífico de tener también la mayor tasa de desempleo juvenil, a sufrir elevadísimas tasas de población pobre y en riesgo de exclusión social. Y lo que hoy en día también nos preocupa desde la fila del Partido Popular es que poco a poco estamos viendo cómo Linares sufre despoblación. En los últimos años, 3.529 linarenses han abandonado esta ciudad. Nuestra población se ha reducido a 57.811 habitantes, cuando hace pocos años alcanzamos casi la cifra de 62.000 habitantes. A todo ello tenemos que ponerle solución, pero ya, de forma inmediata, urgente y extraordinaria. Venimos también, la ciudad de Linares, de una brutal situación de crisis económica, que, sin embargo, miramos a nuestro alrededor y vemos cómo poblaciones similares, como la que he mencionado antes y otras, han sido capaces de superar y resurgir de esa situación de crisis. Sin embargo, Linares no ha sido capaz. Bueno, mejor dicho, los gobernantes socialistas de Linares durante los últimos 40 años, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía. Y creo, y creo que esos gobernantes socialistas, y me refiero a personas concretas, me gusta poner muchas veces nombres y hacer responsables a quienes lo son. En este caso, los únicos responsables del hundimiento que está sufriendo Linares lo tienen los socialistas. Porque han gobernado 40 años en la Junta, porque han gobernado 40, excepto un pequeño paréntesis de cuatro años en la ciudad de Linares. Y digo que en ocasiones, por falta de interés o de preocupación por los problemas verdaderos de la ciudad de Linares, en otras ocasiones porque hay políticos o ha habido políticos en la historia de nuestros gobernantes socialistas, como por ejemplo, que han sido parlamentarios o han sido diputados provinciales, son de Linares o han sido de la provincia de Jaén, como el señor Daniel Campos, que ha sido parlamentario y ha sido concejal de esta ciudad, como el señor Reyes o Felipe López, que han sido, en este caso, presidente de la Diputación Provincial de Jaén durante muchísimos años, o la señora Pilar Parra, que ha sido concejal, teniente alcalde y vicepresidenta hoy en día de la Diputación Provincial. Todos estos concejales y políticos y gobernantes y dirigentes socialistas de la provincia de Jaén y de Linares, yo creo que en su caso, en todos y cada uno de los que he detallado, por falta de coraje, por falta de valor para enfrentarse a la matriarca de la familia socialista de la Junta de Andalucía, por falta de valor para enfrentarse a la señora Díaz y exigir respuestas y soluciones para Linares. Venimos, en definitiva, también de ocho años de incumplimiento. Aquí os lo he mostrado, Plan Linares Futuro, ocho años promesas incumplidas una tras otra, en todas las infraestructuras que he mencionado. Ocho años de abandono, de dejadez y de maltrato por parte de la Junta de Andalucía. En esta moción hacemos un breve repaso a esta situación que viene sufriendo Linares en la última década, pero en especial desde la firma del Plan Linares Futuro, como digo, el 14 de febrero del año 2011. Y desde entonces, hasta ahora, Linares sigue en el mismo sitio, no, peor, porque muchas ciudades de nuestro alrededor nos han adelantado. Sin embargo, creo, creo, y quiero ser en este sentido muy positiva, que estamos en un momento de ilusión, estamos en un momento de esperanza, gracias al rumbo que está tomando el nuevo Gobierno que ha venido del Partido Popular a la Junta de Andalucía. Esos aires de cambio que en el primer Consejo de Gobierno, que se ha celebrado hace breve fecha, ya ha adoptado decisiones tan importantes como la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Y en este caso, la auditoría de 14 entidades, organismos o agencias, miren ustedes por dónde, entre ellas la agencia IDEA, la agencia IDEA es la que está encargada de gestionar y explotar directamente el Parque Empresarial de Santana, pues está siendo una de las agencias que va a ser auditada por parte de la Junta de Andalucía. Y como digo, estamos en un momento de ilusión, en un momento de esperanza, que sin duda va a traer a Andalucía proyectos de futuro capaces de ilusionar a la gente, a una ciudad capaces de ilusionar a una ciudad como Linares, que ha estado muchísimos años aletargada por el abandono de los socialistas. Sin duda, hay un plan para Linares, que nuestro presidente, Juan Manuel Moreno, será capaz de poner en marcha. Pero también hemos de ser conscientes que no podemos exigir al nuevo presidente de la Junta de Andalucía que resuelva en cuatro días lo que el Gobierno de la Junta no ha sido capaz de resolver en 40 años. Por eso insisto que, a pesar de ser conscientes, de saber de dónde venimos, de 40 años de nefasta gestión socialista, de 8 años de incumplimiento, de abandono y de dejadez y maltrato por parte de la Junta de Andalucía, que nos ha llevado a Linares a estar en el furgón del cola, pero a la cabeza del paro, a la cabeza de la pobreza y a la cabeza de la exclusión social, sin embargo, queda para Linares ese rayo de esperanza, ese momento de ilusión, que sin duda lo vamos a ir viendo poco a poco por parte del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, cómo va a mostrar su verdadera implicación y su verdadera preocupación por los problemas de Linares. Por ello, en esta moción no solo hacemos un repaso, un ejercicio de memoria histórica, que nos viene muy bien a todos para refrescar la memoria y saber de dónde salimos y hacia dónde vamos, sino que además también proponemos, lógicamente, en la parte de acuerdos, propuestas para la ciudad y para el bienestar y el desarrollo y del tejido industrial de nuestra ciudad de Linares. En concreto, son tres los puntos que quiero destacar de esta moción. En la primera de ellas, bueno, instamos en todos estos acuerdos a todas y cada una de las administraciones implicadas, sea el Gobierno central, la Administración autonómica, Diputación provincial e incluso el propio Ayuntamiento de Linares, como ahora os voy a explicar, sea del color que sea, tenga las siglas que tenga, desde el Partido Popular de Linares vamos a exigir y vamos a reivindicar, vamos a pedir y a solicitar a todas y cada una de las Administraciones públicas con competencia en esta materia industrial en la ciudad de Linares que cumplan sus compromisos. En este caso, estamos al Gobierno central a que incluya en sus presupuestos generales 2019, que acaban de ser presentados por el señor Sánchez, con algo tan importante para nuestro desarrollo industrial, como son los 222 millones de euros que nos corresponden de la ITI. La ITI, también hay que hacer un pequeño ejercicio de repaso a la historia. Ya en el año 2015 la solicitó la Diputación provincial, el señor Reyes, el señor Felipe López, no sé exactamente en ese año cuál era de los dos el presidente de la Diputación provincial, pero bueno, en definitiva, socialista. Y en el 2015, hasta hace brevemente un año, menos de un año, seis, siete meses, que finalmente se concede la ITI y se aprueba ese modelo de gobernanza, no se ha hecho nada, ni desde el Ayuntamiento de Linares, ni desde la Diputación provincial, ni desde la Junta de Andalucía. Todas y cada una de estas tres Administraciones gobernadas por socialistas, hace dos años se solicitó para Linares una ITI, una inversión territorial integrada que sin duda hubiera supuesto no encontrarnos hoy en la situación en la que estamos, sino algo mejor, y no se hizo nada. Se consiguió, se consiguió, entre otras cosas, gracias a la crispación social, recordar que surgió una plataforma que fue capaz de arrastrar y convocar a más de 40.000 personas en dos concentraciones, que llevó a cabo una campaña de recogida de firmas, que se presentó en las puertas del Palacio de San Termo y se entregaron allí, sin que por parte de la matriarca de la familia socialista andaluza, sin que por parte de la señora Díaz, se tuviera a bien recibir esas firmas, ni recibir a los linarenses, ni dar la cara a esta ciudad. Y por ello, esa ITI en principio se estaba presupuestada la cantidad que aportara la Junta de Andalucía de 240 millones de euros, perdón, 260 millones de euros, me había equivocado. Y ya el primer recorte con la tijera desde la Junta, se recortaron 40 millones y se quedó parte del Gobierno Central. Se asumió en aquel momento, el Partido Popular, se asumió el firme compromiso de aportar la misma cantidad, hasta el último céntimo de euro, que aportara la Junta de Andalucía. Y por ello hoy, le estamos recordando al señor Sánchez, que ha presentado ya su borrador de presupuestos, que Jaén existe, que Linares existe, y que necesita atención del Gobierno Central. 222 millones de euros para la ITI de la provincia de Jaén. En el segundo de nuestros acuerdos, sí solicitamos de la Junta de Andalucía que se vuelvan, solicitamos de todas las fuerzas políticas, espero que apoyen esta moción, porque de verdad que puede ser importante para la ciudad de Linares que encuentre el apoyo y la unidad de todos los partidos políticos en este ayuntamiento. Pedimos a la Junta de Andalucía que seamos capaces de retomar esas negociaciones, que seamos capaces de sentarnos de nuevo ambas Administraciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, para ser capaces de agilizar lo máximo posible el cumplimiento de este plan, del plan Linares Futuro, que solo se ha quedado en papel mojado, en aquello que entendemos queda por hacer que es muy importante cómo revitalizar el Parque Empresarial de Santana. Y, como no, para sentarnos, para también que seamos capaces entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares de agilizar también los acuerdos que se contienen en la moción que fueron aprobados en el Parlamento Andaluz el 14 de diciembre del 2017. Y, como no, también el Ayuntamiento de Linares creemos que tiene que hacer sus deberes. En este caso, podemos también aportar nuestro grano de arena, como se han hecho en otros municipios que han servido y se ha demostrado para mucho. En este caso, solicitamos que el Ayuntamiento de Linares y el propio Ayuntamiento, a través de sus comisiones informativas correspondientes, estudie medidas que sean eficaces, extraordinarias y de urgente necesidad para ayudar a que ese granito de arena sea eficaz en la llamada y en la llegada de nuevas industrias a Linares. Sobre todo, medidas, porque tenemos competencias de carácter fiscal a través de nuestras propias ordenanzas, o medidas de carácter urbanístico, agilizar licencias, rebajar impuestos de obra, el ICO. Podemos hacer una serie de modificaciones en nuestras ordenanzas fiscales, en las que, a pesar de la maltrecha situación económica que puede sufrir la ciudad o el Ayuntamiento de Linares, sin duda, a largo plazo supondrían un buen aliciente y acicate para que el sector industrial vuelva a resurgir en nuestra ciudad. Bueno, espero y deseo que esta moción, que, como digo, tiene como objetivo fundamental hacer un repaso a la historia de Linares desde el año 2011, desde que se firmó el Plan Linares Futuro hasta nuestros días, pero también tiene como objetivo aportar soluciones, ideas y propuestas de solución para nuestra ciudad. Vale, vale. Pues yo le digo al señor Campos, primero, que haga un ejercicio, que es muy sano, es muy sano en democracia hacer un ejercicio de autocrítica, y el primero que se tiene que examinar es el mismo. Él tiene que mirarse a su ombligo y ser realista y ser sincero y reconocer, como ya lo he dicho en algunas de mis intervenciones públicas, que durante su etapa de parlamentario de diputado en el Parlamento andaluz tan solo hizo ocho intervenciones relacionadas con Linares y, además, preguntas para que los propios consejeros que estaban gobernando y que llevan 40 años gobernando pudieran lucirse ante el Pleno del Parlamento. O sea, ha sido la preocupación del señor Campos por la situación de Linares. Y yo me pregunto, le pregunto al señor Campos, ¿dónde está aquí la firma del señor Rajoy? ¿Dónde está aquí la firma de algún representante del Partido Popular? Como he dicho, aquí firman al margen y al final del documento, y los que firman son los que se comprometen, consejeros de la Junta de Andalucía y representantes sindicales. Aquí no está ni el Gobierno central en aquel momento o gobernado por el Partido Popular o por el Partido Socialista, porque se ha ido alternando, ha habido alternancia. O sea, no así en la Junta de Andalucía, quizás no hubiera ido mejor a los linarenses. Y los compromisos fueron en su día de la Junta de Andalucía, tanto del Plan Linares Futuro como del Puerto Seco, como del ramal ferroviario y en este caso como el de la ITI, que estamos viendo otra vez cómo nos engañan, cómo nos venden humo y cómo se ríen de nosotros. Porque tenían que estar en esos presupuestos 222 millones de euros y no aparecen. Ni para Linares, ni para Jaén, ni para la ITI. Sí, efectivamente, fue una moción que se aprobó en el, si no recuerdo mal, en junio de 2016, se aprobó una moción en el Ayuntamiento de Linares en ese sentido. Después, en el Parlamento de Andaluz se llegó a presentar, pero no recuerdo si se aprobó o no, pero sí se llegó a presentar y a registrar. Y públicamente contó con el apoyo esa medida de ceder lo activo del parque y la gestión del Parque Empresaria Santana al Ayuntamiento de Linares, contó incluso con el apoyo de la Junta de Andalucía, pero nunca se cumplió. No sé por qué causa o qué razón oscura o siniestra podía haber si la hubiera o hubiese en esa negativa, en ese, decir primero que sí después que no por parte de la Junta de Andalucía. Además, que es muy curioso porque yo tiré de hemeroteca y vi declaraciones públicas en los medios de comunicación en los que efectivamente reconocían y apoyaban la cesión del Parque Santana y sin embargo en los cuatro días decía que no, o sea que algo tenía que haber pasado en aquel momento y en aquel entonces que ahora lo descubriremos, entre otras cosas porque como he dicho antes una de las primeras agencias que va a ser auditada, si no se ha empezado ya, va a ser la agencia IDEA. Entonces, en ese sentido queremos ser cautos, queremos ser un poco responsables, tener paciencia y hacer las cosas bien y según el resultado de esa auditoría pues se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Si continúa la agencia IDEA porque su labor ha sido magnífica y extraordinaria y ha convertido el Parque Santana en un vergel de industrias para la ciudad o todo lo contrario. Si lo que ha hecho la agencia IDEA es poner trabas, impedimentos, no dar soluciones que me temo que va a ser eso y en algún modo hay una duplicidad de actuaciones porque a lo mejor esa gestión la puede asumir o bien la consejería directamente o bien el Ayuntamiento de Linares pero claro, vamos a ser cautos, vamos a ser serios y vamos a hacer las cosas despacio. Primero vamos a esperar al resultado de esa auditoría que el compromiso por parte del nuevo equipo de gobierno de Juan Manuel Moreno es de tenerla ya resuelta y cerrada en 45 días. Entonces creo que merece la pena esperar un mes y medio más.